ok amigos, primero para empezar siempre vamos a jugar únicamente en esta área únicamente en esta área, vale dependiendo de donde salgamos va a ser el recorrido que vamos a hacer pero, por lo general siempre es buscar uy, primera partidita ok, como salimos aquí de hecho voy a hacer el zoom y voy a poner aquí la de esta siempre, siempre primero, si comenzamos aquí en esta área es subirte de hecho, ya debería de irme poniendo de la jeringuita traerte una jeringa de estas para que no te canses y hagas el el pucheo rápido y ese bugueo se va a escuchar en toda la partida por lo que acabo de notar vuelvo ahorita a ver si nos alejamos si, la primera el primer lugar donde vamos a venir a lootear amigos, aquí y miren, miren la que nos sale miren, así así de hermoso comenzando aquí no debo desperdiciar tiempo pero es que si me sale comida sería grandioso de hecho no me traje ah, mira, aquí están pero es que ya con eso y me voy a llevar esto y esto muy bien, dámelo no me ves no me ves no me ves no me ves ay, qué feo de pucha ay, no la veo qué feo de pucha qué feo de pucha qué feo de pucha ay, amigos es el bug light no me dejan luego vamos a venir aquí de volada para lootear la cripta nomás vamos y nos regresamos listo agarramos esto no, vámonos nos regresamos a donde mismo amigos vamos a ver no, vámonos vámonos, vámonos vámonos de aquí luego la siguiente que vamos a buscar es aquí a veces salen cosas buenas a veces no y luego seguimos tienen que aprenderse muy bien el caminito, amigos la ruta porque este igual como quiera la voy a hacer dos veces entonces aquí nos bajamos me tardé para hacer la ruta pero aquí se las traigo, amigos la mejor ruta más shidori que hayan visto en farmacéutica abrimos no me salió pero bueno agarramos dinerito aquí siempre salen muy buenos chalequitos bueno, la mayoría de las veces 87 no la mayoría de las veces sale el de 87 luego aquí eliminamos a este y nos vamos a subir a la pegada hola nos vamos a subir ah, pero creo que me confundí estoy para este lado a ver, ¿dónde estoy? estoy aquí ah, sí a ver bueno, antes antes de seguir, amigos checamos acá ah, no, es cierto esta no era ay, es que hasta acá yo me confundo yo y es que ese sonidito también me está desesperando mucho es aquí en este aquí en esta también salen muy buenas cosas también en esta también sale aquí en esta si tienes la llave de esta excelente es la 4.2 y luego vamos a checar aquí no salió nada bueno nos retiramos vamos a irnos de aquí, amigos lo bueno es que ya nos estamos alejando del del que nomás está disparando a lo menso y luego vamos a bajar acá de este lado ay, Dios ay, ay, ay ay, ay, ay bájese, bájese bájese, bájese muy bien y luego vamos para acá de este lado vamos aquí es la 1.5 ah, no 1.1 perdón, me confundí me confundí es que ya como las tengo aquí ahí te salen criptos a veces dinerito listo vámonos luego nos vamos a subir nos vamos a subir a subir a subir más que eliminen primero los bots para que no los estén molestando a subir y donde están como los medicamentos aquí vamos a ir exactamente a esta batita mmm qué hermoso chequen lo que estamos agarrando chequen el valor de las cosas que estamos agarrando el valor voy a tirar este porque vi uno ahí que me puede servir aquí también salen buenas cositas algunas veces aquí inyecciones chidas también bueno después de eso mira, acá también les recomiendo que chequen bien porque acá en lo que son las cosas de medicina te salen buenas cosas o sea siempre les recomiendo que se los chequen porque te salen cosas buenas de repente te salen inyecciones chidas y así así que siempre me fijo muy bien seguimos vamos a irnos todo hasta arriba amigos todo hasta arriba ya me la acabé ya me la acabé todo hasta arriba amigos nos vamos a ir a la izquierda en la esquinita a la izquierda en la esquinita aquí merengues que hermoso que hermoso chequen el valor amigos esas cosas valen un millón un millón seiscientos mil o sea chequen el valor que hay cuenta que estas son criptos prácticamente y si las quieres utilizar tú pues adelante pero yo ahorita las estoy vendiendo la verdad me estoy enfocando más porque es una es un recorrido muy rápido bueno luego seguimos en nuestro recorrido vamos a hacerle zoom vamos a hacerle zoom ya fuimos aquí ya fuimos acá ah bueno esta de acá a mi me encantaría haber tenido la a ver bueno esta es la la 1.4 pero no salen aquí criptos pero igual pues como la tengo pues me fijo a veces salen cosas buenas como llavecitas como pueden ver llavecitas para montaqui llama checamos pero no no es que aquí haya cosas pero yo como quiera me fijo la otra la otra puerta donde salen las criptos es en la que está abajo creo que es la 1.3 se los voy a mostrar pero no la tengo yo porque está cara 1.3 pero está muy cara cuesta como un millón y cacho así que en mercado ilegal así que no ni para qué comprarla vale muy bien seguimos ya casi terminamos el recorrido amigos aquí nos vamos a meter y hay dos lugares aquí donde salen cosas chidas que es aquí que no salió nada bueno y aquí que no salió nada bueno esos dos lugares también te salen de estas llaves muy poderosas muy buenas muy sabrosas pero todavía falta otro lugar son tres lugares ojito que me salió rojo ahí está y la última es aquí amigos en esta que hermoso esta llave cuesta como 600 mil por ahí 800 mil 600 mil así que también la a ver a ver a ver esto es un player quiero eliminarlo antes de que se me complique no no te caiga muy bien una vez que terminamos el recorrido nos regresamos otra vez chequense ya se va a terminar el tiempo ok entonces tú cuando terminas el recorrido tienes que regresar otra vez a tu mismo sitio hiciste un círculo vale hiciste un círculo entonces vas de nuevo otra vez hasta tu lugarcito vale vas a resguardarte en tu lugarcito con el sonido bueno la idea es que te quedes aquí vale pues lo voy a abrir y ahora sí te puedes empezar a tomar agüita con tranquilidad y esperar mover ni para acá amigos más que todo por el sonido porque está muy feo pero cuando se termina el recorrido el perdón el wave cuando se hace el retorno otra vez vuelves a hacer el mismo recorrido nada más lo haces dos veces y te puedes ir me está disparando por allá nada más lo haces dos veces y y listo bro no 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 hay necesidad de irte para acá no hay necesidad de irte para acá no hay necesidad de irte para acá estuve checando estas áreas estuve checando estas áreas y en estas no te salen no te salen las llaves aquí sé que te salen las llaves pero no te salen las llaves lo intenté un chorral de veces jugué como unas 20 veces eh buscando aquí llaves y no te salen las únicas llaves que salen chidas es aquí en Art Farmacéutica no sé por qué aquí dice que si salen no salen criptos no estuve buscando así me salieron criptos aquí en área portuaria pero pues dime para acá por una cripto porque prefiero mejor hacer el recorrido rápido ya va a ser el reset así que nos regresamos otra vez chéquense aquí me gustó me gustó me gustó el nuevo mapa está más te puedes mover por todos los lugares está más chido pero el único lugar bueno es Art Farmacéutica no me ha tocado enemigos este tengo suerte supongo entonces pues no me han tocado enemigos muy bien listo volvemos otra vez a checar aquí otra vez podemos abrirle esta vez no me salió algo bueno vamos a ver si aquí no sale algo bueno son muy importantes estas para que no tengas hambre y pues mira justamente lo que estábamos buscando justamente lo que estamos buscando o sea que hermoso y ya vámonos otra vez a hacer el mismo recorrido vale vamos a hacerlo un poquito más rápido el recorrido no hablo porque si hay un juego entre un general uy ya estoy viendo ajo vamos de volada vamos de volada antes de que llegue alguien vamos a ganarle la jugada uy estoy viendo ajo un poquito agarramos agarramos nos vamos ah es dinero este no vámonos de dinero cuánto llevamos 167 mil también nomás lo tengo puro dinerito nos vamos de regreso vámonos vámonos domino aquí volvemos otra vez a checar hacer otra vez el recorrido lo volvemos otra vez a hacer un poco mala suerte nos largamos no le voy a hacer caso para no gastar balas checamos aquí aquí no les había mostrado cuál era era la 4.1 pero ya me la acabé así que ya no le puedo abrir así que nos largamos igual nada más es para buscar ahí tarjetas y cosas así muy bien seguimos buscamos otra vez acá de este lado uff estoy teniendo muy mala suerte en este recorrido muy mala suerte si tuviera la llave agarraríamos ahí una cripto no la tengo les repito cuál es la llave para la cripto para que la compren en el mercado ilegal 4.2 vale pero hay dos hay dos diferentes 4.2 así que verifica bien cuál es antes de comprarla porque luego te vas a decir ¿por qué no me funcionó? es un tipo de 4.2 ok muy bien esta es la 1.1 lo checamos otra vez es para que no hay oh oh ahí está es la 1.1 oye estoy teniendo muy mala suerte en este en este nueva en este recorrido vamos a guardar esta muy bien y checamos a ver si nos sale una buena tarjeta es acá de este lado ¿a dónde está? o era del otro lado ya me confundí ah no aquí está 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 les digo siempre salen cosas buenas aquí en el en lo médico salen cosas buenas amigos no oye estoy teniendo mala suerte en el segundo recorrido a la febrada estoy en rojo a ver porque estoy en rojo porque estoy en rojo tendría alguien cerquita de mí voy a checar el otro el otro lugar de medicinas antes de irme batón muy buenas cosas que me están dando voy a utilizar la de maldina a ver mira mira nada más mira nada más esto lo voy a guardar ni es necesaria tantas tantas tarjetas aquí muy bien aquí nos subimos nos vamos para acá hasta la mera esquinita lo que me gusta de este recorrido es que por lo general las personas van directamente hacia donde están las criptores cuando vato no es necesario esto la voy a vender no está acá entonces no es necesario ir por las criptores en farmacéutica en farmacéutica es por ir a esto es por esto para venderlas vato es lo chido ala uy uy como la hacen uy uy y luego ya por último vamos a las tres que tenemos allá bueno vamos a checar la que siempre checo yo pero no es no es que sea hola me tanqueaste no es que sea indispensable ah ya no la tengo la 1.4 se me acabó bueno ya vamos a checar acá de este lado este también es un área de medicina así que verificamos bien nada más a ver si no hay algo bueno como eso para vender aquí está uno ya no me salió nada y el otro estaba abajo creo son dos abajo si te metes ahí te metes aquí y no me salió nada y no me salió nada pues tuve mala suerte aunque bueno me salió uno de esos más también y los cutips también entonces supongo que sí balas buenas aquí y listo una vez ya con esto nos retiramos amigos a ver esto es un player a ver esto es que onda bien vámonos y luego nos retiramos de aquí amigos dices tú no pues casi no está sacando nada nomás está sacando tres millones ochocientos ahorita vas a ver ahorita vas a ver bro ahorita vas a ver ok sacamos tres millones seiscientos yo todavía sigo usando las yuki porque estoy agarrando estos y yo estoy creando las yuki pero aparte de eso estoy sacando yukis nuevas entonces estoy vendiéndolas vale las estoy vendiendo y estoy teniendo para mí completamente gratis al craftearlas entonces también puedes aplicarla tú así puedes estar vendiéndolas y puedes estarlas crafteando y puedes sacar más dinero entonces ahorita ya no es tan importante las cripto en farmacéutica vete por las tarjetas y le vas a sacar mucho mucho dinero mucha economía se te va a hacer siempre y cuando nada más juegues en arc farmacéutica estés luteando y estés luteando y estés luteando directamente ese sonido que me salí pero vamos a volver otra vez a entrar ustedes lo van a ver un poquito más adelantado así que ahorita vuelvo ok amigos estamos de vuelta ya no tengo el bugazo ese de los disparos nos vamos directamente al almacenamiento así tal cuando nos quedamos y bueno había sacado 3 millones 600 o algo así vamos a vender primero todas las cositas que yo vendería en este caso vendería esto vendería esto vendería esto vendería las dos criptos y creo que ya entonces saqué 1 millón 700 ojito ahí 1 millón 700 y luego chequen esto todo lo que podemos vender vamos a ir haciendo la sumatoria voy a sacar una calculadora aquí y luego nos vamos al 1 millón 700 y luego tengo dos Q-tips ponle que en 300 vamos a ponerle aquí más 600 ya llevamos 2 millones 300 y luego estos se están vendiendo en un millón mira 2 millones yo le voy a poner 1 millón 900 ponle más 1 millón 900 ponle y luego esa es una porque son diferentes esta es otra 2 millones 153 le pongo igual más 2 millones 153 y luego esa es la segunda y luego esta es la tercera ¿cuánto? 1 millón 200 vamos a ponerle 1 millón 200 más 1 millón 200 ya llevo 7 millones y por último la la Yuki que vale 693 yo la pongo en 650 para que se venda rápido más 650 saque en solamente una partida 8 millones 200 mil oye está muy bien para hacerlo rápido un luteo rápido y sencillo que incluso si tú no tienes tantas armas tantas balas tanto todo vete con cositas chiquitas no es necesario que te lleves armas superpoderosas si te matan no pasa nada no tienes que irte directamente donde están las criptos te vas a buscar directamente donde están esas ropitas donde están esas estas tarjetas y las guardas inmediatamente en tu case aquí en tu en tu caja de seguridad y ya directamente aquí en tu caja de seguridad ya nada más las vendes y pues no importa que te hayas muerto o sea tú vas a obtener dinero rapidito oye que ocupo puertas para estarlas abriendo para esto que lo otro no si tú quieres y si quieres un poquito más todavía de economía bueno pues puedes irte a comprar esas llaves que me faltan en específico para que tú puedas sacar más dinero pero si no nomás vende esto en el mercado ilegal y listo le estás sacando 8 millones y ojo que tuve muy mala suerte en la segunda vuelta porque por lo general si te salen otras cosas chidas ah me había faltado fueron 8 perdón 8 millones 200 pero esta llave también se vende muy bien amigos 700 mil entonces estoy sacando cerca de 8 millones 900 casi 9 millones entonces esta llave también se vende muy bien también la voy a vender y ya tengo aquí yo como que si la venta de las llaves que estoy sacando miren esta esta llave también la estoy vendiendo también te sale ahí no me salió ninguna te digo que tuve mala suerte en el segundo recorrido pero también miren 2 millones 400 tú véndela en 2 millones 300 para que se venda rápido y listo entonces estoy sacando muchísimo muchísima economía solamente al estar vendiendo esas llaves y estar vendiendo estas tarjetas si a ti te interesa más oye pues es que en vez de venderlas pues mejor me las quedo y yo me empiezo a lutear por todos lados y empiezo a sacar más criptos y esto y lo otro ah bueno pues dale adelante pero yo en lo personal siento que es más rápido no gastas tanto estás ganando inmediatamente mucha economía estás vendiendo cosas muy buenas en el mercado ilegal y estás sacando rápido producción o sea de dinero entonces me gustó muchísimo este recorrido se los traigo para ustedes si ustedes lo empiezan a hacer se va a devaluar inmediatamente todas las tarjetas porque todas van a estar haciendo lo mismo entonces pues bueno aprovechalo mientras se pueda espero que te haya gustado este videazo es un video muy muy interesante que en esta vez no te especificas directamente en las criptos sino te vas directamente por las tarjetas que incluso valen más que las criptos y también fáciles de sacar solamente haz círculos y listo lo tienes muy muy fácil en la nueva farmacéutica deja tu me gusta dime si te gustó este nuevo recorrido déjamela abajo en los comentarios quiero saber tu opinión yo estoy encantado de esta nueva estrategia que acabo de sacar deja tu me gusta y nos vemos en el próximo videito chao 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 chao